Si bien las cumbres suelen ser protocolares, los acuerdos comerciales que de ellas derivan sí son importantes. Ese es el caso del foro APEC, cuyas economías conforman el 40% del PBI mundial. Según el exjefe del INEI, Farid Matuk, los beneficios del APEC realizado en Perú se sentirán a largo plazo. Los acuerdos del foro de cooperación hacia Pacífico serán de lenta ejecución, tal como lo ejemplificó Farid Matuk. Si ocurre que la inversión de determinado país oriental del Asia tiene exoneración tributaria para hacer una inversión en energía o en minería, supongamos que eso se decide mañana. ¿En cuánto tiempo va a estar la primera tonelada de mineral afuera? Tres, cinco años. En cambio, sucede todo lo contrario con la reunión de los 20 integrado por los países más poderosos del mundo, ya que las decisiones que se toman aquí se realizan a corto plazo. Si se va a fusionar el Banco Mundial con el Fondo Monetario, sí o no, eso se está decidiendo en este grupo de los 20. Si va a haber una superintendencia de bancos de nivel global, no solamente país por país, como la sugerencia de Francia, esto se va a decidir en ese grupo de los 20, no se va a decidir aquí en la APEC. Si bien es cierto, las inversiones que lleguen al Perú serán positivas, los resultados, como lo afirma Amaduk, lo disfrutarán los hijos de nuestros hijos, ya que impacto inmediato no habrá.